Chica guapa ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chicas guapas por la pantalla de América Televisión Mi nombre es Lucía Huerta y hoy tenemos un gran programa Un beso que te vas a quedar prendido ahí media hora sin moverte del otro lado de la pantalla Porque vamos a entretenerte un montón Primero que nada vamos a charlar con la actriz argentina que para mí es un ícone en la comedia Que nos hace reír a vos, a tu abuela, a tu papá, a tu hermano, a tus hijos, a todo el mundo Es la gran Mirta Pusnelli Además vamos a tener todo lo que a vos te gusta Deco, maratoneando, recomendaciones de series Y vamos a cocinar con una gran invitada, con Iliana Calabro Quedate prendido porque Chicas guapas, arranca Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa Y ahora vamos a charlar con una de las actrices más divertidas de Argentina Que hace 40 años no para de hacernos reír en los actos a pez, en matrimonios y algo más En miles, en miles de series, de películas, en todos lados La vemos a Mirta Pusnelli ¡Mujer, mujer, libérate! Bueno, bienvenida a Mirta Pusnelli a Chicas guapas por América Todo el mundo te conoce, pues sos reconocidísísima actriz de cine, teatro Pero lo que creo que no todos saben Es que fuiste encuestadora, vendedora en una librería Que estudiaste psicología por 3 años Y que abandonaste la carrera por Genés Por las clases de teatro, ¿es así? ¿Te pareció que hiciste una buena decisión? ¿Tomaste una buena decisión? Sí, por supuesto Sobre todo por haber estudiado con él Que era una persona que era muy estimulante Y que si de comienzo tenés un maestro que te inseguriza Yo personalmente no hubiera seguido Y esos años igual de psicología se vieron después reflejados ¿No? En tu composición de personajes ¿Te sirvió haber estudiado? Eso nunca se sabe Yo creo que todo lo que vivís Después se transforma en otra cosa que puede ser obra Llegaron los nómades Los que van de un lado a otro Canadá, Argentina, Argentina, Canadá Nómades, 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 nómades De hecho eso parece cara de Shed Lack Y Mirta también tuviste la suerte obviamente De haber sido como cada una infinidad de proyectos De teatro comercial, under, no under Pero una vez, tengo acá una declaración Que dijiste cuando descubrí que alguien me preguntaba ¿Qué estaba haciendo? Y le dije, no vengas Me di cuenta que estaba haciendo algo que no iría a ver Y ahí cambió mi ruta totalmente ¿Te acordás en qué momento fue? No, porque yo lo fui haciendo en algunos Mirá que eran espectáculos buenos De teatro comercial Y exitosos Pero bueno, yo tenía como Ya estaba como con otra idea del teatro Entonces no me resultaba Para cierta gente que tenía como un buen gusto en el teatro Y una sensibilidad especial Me parecía que no les iba a gustar Entonces hice eso varias veces hasta que me dije Pará, vos no podés estar haciendo algo Que suponés que a los demás no les gusta Porque quiere decir que vos pensás que no te gusta No, no me gusta Y en este momento las condiciones de Mega News Son las que ustedes conocen Si ustedes no están de acuerdo Muy bien, cada uno sabrá lo que tiene que hacer Vos que sos una actriz tan exitosa dentro de los cánenes Que podría haber un actor, ¿no? Que cuando está empezando ¿Qué opinás? ¿Qué es el éxito para vos? El éxito Y bueno, yo creo que el éxito Es descubrir la propia voz Y el deseo Y este Y nada Y mandarte por ahí Esa cosa que te llama para hacerlo Y que además Este Si te dejas llevar No puedes dejar de hacerlo Digamos Que tiene como una Una fuerza muy intensa Una intensidad muy grande ¿Te cuento lo de Sofer? Contame ¿Cuál? ¿El nuevo? ¿El nuevo? ¿El nuevo? ¿Cuánto sentís que puede aportar Un buen director al actor? Porque vos ya sos buenísima actriz Hay veces que hasta no te deben molestar Cuando a veces te dirigen algo Que no te gusta O te suman Bueno Eso es lo que pasa Yo tuve en general Muy buenos directores Entonces Este Me estimulaba Me estimulaba la mirada de él Vos estás en un intercambio Con el director Y también podés opinar Y podés hacer algo Inclusive que no es Lo que te dijo Pero para mostrar Que es otro el camino En fin Es una relación dinámica Muy bien O sea que todos algo te aportan Por supuesto Muy bien Incluso el fracaso Podés aprender un montón Es verdad De hecho Creo que es de donde más aprendés Porque el fracaso Te hace repensar Lo que estás viviendo Tu relación con nosotros Con tu trabajo Este año compré gorritos nuevos Qué pena que no se les ocurrió Comprar el aire acondicionado ¿Y vos cómo vivís el día a día de la cuarentena? ¿Estás sola en casa? Porque tenemos a Anita Pols Tu hija que la adoramos Actriz hermosa Cómica Que está en Los Ángeles Se comunican seguido Te chequean Mamá ¿Estás bien? Todos los días Y hasta ahora No me había dicho Que extrañaba Pero ayer Medio que Se quebró Este Porque ella no puede venir ahora No Este Pero bueno No hay que quejarse Porque está en buenas condiciones Está con Con Está bien Está bien Este Casi decías algo ¿Estás con un amigo obvio? ¿Con algo? Sí No decimos nada Hace caso a mi hijita Yeah Everybody happy Let's go Yo creo que es un virus De una De una contagiosidad Extrema Que nosotros no No conocimos Creo nunca ¿Cómo están mis amigas? ¿Estás muy activa Por ejemplo Con el colectivo de actrices Es una de las caras Más visibles De este colectivo ¿Me querés contar Para la gente Que no sabe Capaz en detalle Cómo trabajan ¿Y qué sentís Que está generando Como impacto en la sociedad Este colectivo de actrices argentinas? Mira La verdad es que Trabajan bárbaro Ahora estamos Con tantos Femicidios Y con tantos Viste Ahora es que un fiscal Que declaró Que había sido Una acción Descarga sexual Esa había Resurrección Enmanada Además Casos donde Las chicas Ya habían advertido A los policías Entonces Esos policías Filtraron La información Hacia el Alfemicida ¿Entendés? No las cuidaron ¿Qué horror? ¿Qué horror? Bueno Cantillo fácil Bueno Muchísimo Muchísimo Y ahora Estamos mal Por todo esto Que pasó Con esta chica Por la Por la La protección Que habría que darles En este momento De la pandemia Cuando una mujer Tiene violencia En su casa Y tiene que comunicarse Y tiene que además Ir a un lugar Porque se queda en la casa Y corre peligro Es complicado Se siente Se siente Las mujeres Van al frente Se siente Se siente Las mujeres Van al frente Y Mirta Vos justamente Hablando del apoyo Vos has tenido Unos episodios En tu vida Bueno Dos enfermedades Y un accidente De tránsito Que fue Me imagino Que complicado En su momento ¿En quién te apoyabas? ¿Quién te ayudaba? ¿Tu hija? ¿Tus hermanas? ¿Amigas? ¿Quién es esa persona Que decís Siempre está? Mirá Yo tuve Una ayuda De mis hermanas Infinita Inconmensurable Inconmensurable No 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 podría creer En una persona Que otra persona Haga eso Ellos se ponían a llorar Y yo me ponía A reír Y yo me ponía A reír Porque ya me imaginaba Lo que iba a pasar Y yo Me reía mucho Siempre cuento Que No Que te has extorsionado ¿No? Mirá Si no haces esto Ya vas a hacer cuanto yo Después te que falta poco Ya te vas a dar cuenta Ya te vas a dar cuenta Que me hiciste mal Que se yo Después de ese Hacía muchos chistes Pero Había momentos Que sufrí mucho dolor Entonces ahí No tanto chiste Ahí es tratar De quedarte en voz Y tratar de tener fuerza Para que Para que No gastar Ni una gota De energía ¿No? Para que Poder soportarlo ¿Por qué No puedo llevarme A un centro de mesa Yo ¿Por qué no puedo llevarme a un centro de mesa? Pero ¿Cómo te llevas con tu lado Más de viva Tu faceta Esto de elegir un vestido Para una alfombra roja Maquillaje Pelo Notas de prensa Alfombra roja ¿Te gusta esa producción O es un personaje más? Me gustaría que me gustara No te gusta ¿Ves? Me gustaba Me gustaría Me gustaría Que no No fuera una cosa tan pensada Para mí No es que no me importe Al contrario Quizás me importa mucho Y no puedo llegar a O a lo mejor no me importe Por eso me cuesta tanto A él no sé No tengo una idea Pero es un bajón Que lo cumpla Feliz Gracias Que lo cumpla Feliz Muchas gracias Mirta Por tu tiempo Te mando un abrazo grande Y quiero verte pronto En esas miniseries Que a ver se estrenan En Contar Voy a estar atenta No podes ya buscarlas Ya puedo buscarlas A ver Me haces la crítica Y me llamas Porque si no Tareas para el hogar No Muy bien A verlos todos Los que están del otro lado Gracias Mirta Hasta la próxima Felicidades Que la pases bien Y salud para todos ¿Qué? A Vicky se le ocurre casarse Justo cuando estamos Remodelando la casa Bueno Lolita Pero técnicamente Vicky no sabe Que va a casarse Ah Eso es cierto Pero ahora vamos a seguir Y hablando de actores De series De inspirarnos Porque no vamos con Yamila Trautman A ver las recomendaciones De series de series Por esta semana Fíjate Hola chicas guapas Soy Yamila Trautman Y una vez más Les voy a recomendar Cinco series para ver En distintas plataformas Esta semana Empezamos con Rada House Que se puede ver en Flow La tercera temporada De este ciclo Entrevistas a cargo Del humorista Y mago Soy Rada Llegó esta semana A Flow en forma exclusiva Grabado en cuarentena El formato de charla Ahora será virtual Y con la participación De toda su familia En estos nuevos capítulos Rada entrevista Natalia Oreiro Nico Vásquez Abel Pintos Diego Torres Y más Si no vieron las temporadas Anteriores Pueden también hacerlo Yo estaba como fanatizado Con Ignacio Copani ¿Vos estás bien? Fuerte La segunda de esta semana Se llama Dear Y se puede ver en Apple TV Esta serie de 10 capítulos Documenta la emoción De 10 personalidades Provenientes de diversos rubros Al leer las palabras Que fueron escritas Por sus seguidores El director de cine Spike Lee El actor de Broadway Lin Manuel Miranda Oprah Winfrey Stevie Wonder La gimnasta artística Ali Reisman Y más Reaccionan a estas cartas De amor y admiración Preparen los pañuelos Porque van a llorar Con solo ver el trailer A mí me pasó La tercera recomendación Se llama Reality Z Y se puede ver en Netflix Esta nueva ficción brasileña Muestra una río de Janeiro Invadida por zombies Y cuenta cómo Los concursantes de un reality Se refugian en un estudio de televisión Donde tendrán que resistir A peligros que trascienden La amenaza de los muertos vivos Una historia suspenso Con un toque bizarro Para ver solo Si no tienes problemas para dormir La cuarta de esta semana Es una serie web Se llama Friendzone Y se puede ver en YouTube La serie colombiana Producida por Caracol Televisión Tiene dos temporadas Que narran la historia De un grupo de amigos Y más que amigos Una lanzada en 2019 Y la reciente Creada en el marco de la cuarentena Y que redefine No solo los vínculos De los protagonistas Sino también La forma de producción a distancia Los capítulos duran Menos de 10 minutos Y se pueden ver gratis En el canal de YouTube De Caracol Televisión ¿Acaso Manny y una vieja ¿No pueden ser amigos? No Sí ¿Sí? La última de esta semana Es un clásico Es de Nani O La Niñera Es verdad que La vimos una y otra vez En la televisión abierta Pero esta es una guía De series de ahora Y de siempre Así que si te dan ganas De maratonear Las seis temporadas De la icónica comedia Protagonizada por Fran Derecher ¿Qué mejor que hacerlo en cuarentena? Están todos los capítulos En Amazon Prime Video Lo que en realidad quiere decir Es que se siente muy mal Por todo este asunto Y que si pudiera Se pondría de rodillas Y se disculparía Señorita Pai Disculpa aceptada Mamá empaca de nuevo ¿Quiere que vuelva? Sonrían Espero que les hayan gustado Estas recomendaciones Sigan con más Chicas Guapas Y si te gustó Chicas Guapas Hasta ahora Te recomiendo Que entres en nuestras redes sociales Arroba Chicas Guapas TV Y que te quedes prendido En la pantalla de América Porque nos vamos a un corte Muy chiquitito Y volvemos Con mucho más Chicas Guapas Chicas, 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 guapas Chicas, guapas Llegó la promo invierno de Goicoechea Nuevo envase a un precio increíble Y sin efecto frío Podés elegir Goicoechea Aceite de Almendras O Goicoechea Rosa Mosqueta Sentí tus piernas humectadas Descansadas Revitalizadas Con la nueva promo de Goicoechea Ahora también Conseguilas online Y ya lleva la conversación Es fabulosa, inteligente Y tiene toda la data Este lunes Llega a Polémica Luciana Salazar La preferida de los argentinos En el clásico argentino Polémica en el bar Este lunes a las 20 Por América Nuevo jabón Asepsia Bicarbonato Limpieza intensiva Su fórmula con bicarbonato de sodio Y agentes hidratantes Limpia tu piel Mientras la exfolia delicadamente Usalo dos veces al día Cuando te despertás Y cuando te vas a dormir Déjalo actuar un minuto Y enjuagate Incluí jabón Asepsia Bicarbonato En tu rutina de higiene diaria Asepsia El experto en limpieza profunda De la piel Ahora también Conseguilo online Y regresamos Con mucho más Chicas guapas Por la pantalla De América Televisión Y si no hiciste caso Hiciste la tarea Y entraste a las redes sociales Arroba Chicas Guapas TV Donde hay un montón De Instagram Live De charlas Pero de que se trata esto Meli Marcioni Nuestra chica guapa Nos va a explicar Y nos va a mostrar Lo mejor de la semana En las redes sociales De Chicas Guapas Muy buenas Bienvenidos nuevamente A la sección de Semana en Redes Llego acá a su domingo Para contarles Cuáles fueron los mejores momentos Que se vivieron esta semana En nuestro ciclo CG Live Sí, pero ustedes se preguntarán ¿Qué es? Bueno Es un ciclo de talleres Entrevistas Y clases gratuitas Que tenemos a través de Instagram Sí, Meli 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 ¿Pero cómo ingreso? ¿Cómo ingreso? Muy fácil Agarrás tu celular Entrás a Instagram Pones Arroba Chicas Guapas TV Nos empezás a seguir Y listo Así que Vamos a empezar Con lo primero Bernardo Estamateas Nos compartió las claves Para manejar la queja La culpa Y la crítica En cuarentena El problema de la queja Es que no nos permite ir a la acción Entonces Quejarse un poco está bueno Porque hay que drenar el malestar Pero cuando ya va por demás Me paraliza Entonces yo no paso a la acción Y los problemas se resuelven Haciéndolo quejándose Entonces Si yo estoy Siempre riéndome Siempre enojado Siempre quejándome Siempre contento Siempre con tristeza Me va a afectar ¿Por qué? Porque lo lindo de las emociones Es que empiezan y terminan Entonces felicidad No es estar siempre contento Felicidad es Permitirme las emociones Que me vienen Si yo pierdo el laburo No tengo que estar contento Tengo que estar bajoneado Ahora Cuando una emoción O no la expreso O la guardo Entonces ahí Eso me afecta Y me puedo enfermar Claro Junto con la asesora Romina Branchezzi Analizamos Cómo los colores Impactan en cada persona Los colores Nos iluminan De una manera O nos iluminan Para bien O nos iluminan Para mal Ahí dividimos En dos grupos Que son las cálidas Y las frías Dentro de cada Grupo Frías y cálidas Hay dos subgrupos O sea Hay dos grupos Dentro de las frías ¿Cómo lo divido? Por el contraste O sea Por esto de Están Las pieles verano Que serías vos Por ejemplo En este caso Que son pieles Muy claras Donde el pelo es claro Los ojos son claros Las cejas son claras Entonces No hay contraste Y después está El invierno Que es El contraste Que son las pieles Muy blancas El pelo muy oscuro Los ojos muy oscuros Después las cálidas También se dividen En dos subgrupos Primavera Y otoño Nos dimos el lujo De charlar Con una referente Del rock nacional Hilda Lizarazu Está En nuestra cultura Está en nuestra música Una gran referente Miren ¿El público argentino Es distinto Al público de otros países? Aparte de Porque sea tu país ¿Es más fogoso? Sí El público argentino Es Es muy Pasional A mí Personalmente No es lo que más me gusta Es mucho laburo Ser artista Independiente Y bueno Pero es un laburo Que para mí es hermoso Y no dejo de Agradecer Ser música Música pop O música popular O rockera O rock pop En la Argentina O en Francia O en Norteamérica O donde fuera Es un laburazo Yo conozco gente Que hizo discasos Que tocó con Prince Y laburan de mozos O sea Hay gente Y eso acá Viste Como que pareciera Algunos músicos Si no les va bien Cuando hacen algo Se frustran Es el problema de ellos Y para terminar Nos vamos a ir bailando Con Virginia De Acuña La ex bandana Nos regaló un set Exclusivo Para Chicas Guapas Te esperamos Todos los días En nuestro Instagram Arroba Chicaguapas TV Para seguir Acompañándonos Y compartiendo De todas estas Actividades Gratuitas Creadas Solamente Y completamente Para vos Hasta la semana que viene Bueno y en esta cuarentena Muchos de nosotros Estamos haciendo Un extrema Y cover de nuestras casas Por eso hoy Ine Corriera Nos va a enseñar Cómo armar un mood board Estos paneles de inspiración Donde nos ayudó Un poquito A identificar nuestro estilo Y mejorar todavía Un más Nuestras casas Quítate Hola chicas guapas Soy Inesco Bielo Y hoy les voy a estar Compartiendo un método Y una herramienta Muy simple Para que puedan Comenzar a planificar Sus espacios Se trata del mood board O panel conceptual Panel de visualización El nombre que ustedes quieran Lo usan Todas las excepciones Del diseño Y yo lo uso Con todos mis clientes Lo útil del mood board Es que a simple vista Pueden visualizar Paleta cromática Elementos Texturas Y conceptos generales Para que apliquen En sus espacios Este panel conceptual Se basa en utilizar Imágenes Y palabras clave Que te van a guiar En el diseño De tu casa Lo más elemental Para saber Cuál es el estilo Que querés aplicar Para tus espacios Es saber Cuál es el tuyo Quién sos vos Para esto Necesitamos hacer Un poco de introspectiva Y jugar con lo que somos Y nuestras preferencias Comenzá por hacer Una lista de Cinco colores Que te gusten Mínimo dos neutros Enumera tus tres ciudades Preferidas Hace una lista Con tres casas Que te hayan encantado De alguna serie O película Enumera tres lugares Donde te sentiste feliz Hace una lista De tus intereses Al menos cinco Como podrán observar Yo fui haciendo Mi propia listita Con mis cosas personales Para también Ver cuál es mi estilo propio Ya con tu estilo personal Definidísimo Vamos a pasar al mood board Para tu casa Para que lo puedas aplicar ahí Tené presente Qué actividades Vas a realizar en el lugar Con quién lo vas a compartir Si vivís sola Si vivís acompañada Y lo más importante de todo Qué sensaciones Quieres que el espacio Te devuelva Para armar el mood board Podemos ir por dos vías Por la material Que es la tradicional O por la digital Yo voy a ir Por las dos vías Para que vean Cómo las complemento El color es una de las guías Rectoras principales Para cualquier diseño Porque te va a ayudar Para ver qué accesorios Utilizar O por qué materiales ir Armate de revistas Libros Catálogos Y recorrelos Buscando inspiración Selecciona esas imágenes Que sean disparadoras Para lo que buscas Plasmar en tu espacio Pero como no Todo lo que exactamente busco Lo puedo encontrar En revistas y libros A un complemento De forma digital Haciendo una búsqueda Más específica En la aplicación Número uno Para imágenes Que es Pinterest Y como es domingo Al mediodía Vamos a cocinar Con Agustín Oberto Unas ricas pepas Para la tarde Una de mis favoritas A mí me encanta Esa receta Y aquí en San Mamos De invitada A la mismísima Iliana Calabró Que nos va a dar Unas recomendaciones Para mejorar Un más nuestra receta Anotá todo Hola amigos Hoy en Chicas Guapas Vamos a hacer Unas pepas De membrillo Espectaculares Lo primero que vamos a hacer Es poner La manteca A punto pomada Que significa Punto pomada A temperatura ambiente En este bowl Por acá El azúcar Yo usé azúcar rubia Me encanta Es la orgánica Pero en tu caso Si no tenés rubia Usa la común Vamos a integrar Esto con la batidora Con mucho cuidado Bien Tenemos esto Ahora vamos a ponerle Azúcar impalpable Y vamos a ir poniendo De a uno Los huevos Recuerden Es un huevo entero Y una yema Ahora sí Un chorrito De esencia de vainilla Para perfumar Estas peponas Ponemos Ralladura De un limón Ahora sí Con mucho cuidado Para que no huele Polvo por todos lados Vamos a poner La harina Y vuela ¿Qué voy a hacer yo? Con una cuchara Voy a terminar De integrar bien Todos los ingredientes Tiene que quedar Una masa blanda Homogénea Que uno después La pueda Moldear fácilmente Bueno Cuando ya encontramos Esta textura ¿Ven? Que uno puede Hacer después Una bolita Está listo el punto Yo lo que voy a hacer Es retirarlo En un bowl Con un papel film Lo voy a poner En la heladera 30 minutos Para que enfríe bien Y seguimos Con la segunda parte De la receta A ver, a ver Me está entrando Una videollamada A ver Ay Pero qué linda visita Hola Ile Qué bueno verte Qué desee Cómo va Agustín De cocina a cocina De cocina a cocina Bueno, yo acá Te estoy esperando Con unos mates virtuales Para tomar unos matecitos Bueno Vamos a tomar mate Bueno Estamos haciendo ¿Qué estás preparando hoy? Estamos haciendo Unas pepas De membrillo Las clásicas Sí, Ile Y vos ahora Que estás Me imagino Bueno, en tu casa En cuarentena ¿Estás cocinando mucho? Mucho Cantidad Cantidad Porque a mí una vez por semana Viene mi madre Cuando se va la señora Que con la que está Que la tiene en la semana Entonces viene mi madre Y come de todo De todo Me imagino De todo come mi mamá Y si no Si es en la semana Yo le mando ¿No? Mirá Te cuento Te cuento algo Hablando de comer rico Y lo que estoy haciendo Son unas especies De albondiguitas Y después Las aplastamos bien No tienen que quedar Súper finitas Porque es con harina Leudante Entonces Obviamente Levan Y Las voy poniendo En esta placa Y lo que yo hago Con el dedo Es hacerle Como un huequito Para después Ir poniendo El dulce Lo que te iba a preguntar Es Porque bueno Vos sos famosa Por el famoso Tiramisu Que lo has hecho Un millón de veces Pero ¿Cuál otro postre Tenés así Como con el caballito De batalla Que a la gente Le podés tirar así Una recetita express Para que lo haga en la casa? Mirá No Lo que pasa es que A mí me gusta mucho En la cocina Sí Y El otro día Pasó una recetita express Que me siguió Georgina Barbarosa Que era la de las palmeritas Viste Que cuando te sobra Una tapa de tarta Viste Con la que me sobra La enrollás a ambos lados Después La cubrí con manteca Sí Azúcar Las polvoreás con azúcar Y te salen esas palmeritas Bien finitas Y crocantes Y tenés siempre algo dulce Que picotear Estoy terminando De armar la placa Que la quiero meter al horno Yo las voy a hacer De membrillo ¿Qué otra cosita le podría poner Para reversionar estas pepas? Que a vos se te ocurra Mirá Yo lo que le puedo decir Por ejemplo Si vos la vas a comer en el día Le podés poner crema pastelera Si la comés en el día Y si la querés bueno Le podés poner dulce de batata O dulce de batata con chocolate Producción Cualquier producción que tengo Tenemos el dulce de batata Ah Vos sos como yo Bueno Guile Tengo que seguir cocinando Bueno Bendiciones a todos Compartan en familia Con los que se ven Manden sus platos Aquellos que están lejos Para que lo sientan Más presente Y sepan que Que esto ya se termina Falta muchísimo menos Y vamos a salir Hechos todos Maestros Cocineros Así es Bueno Guile Te mando un beso enorme Miren que bomba Estas pepas No se olviden de seguirme En Instagram Como Agustín Yombajo Berto Ahí subo esta Y todas las recetas Yo me voy a tomar Unos matecitos Y seguimos Con más chicas guapas Y muchas gracias Por habernos acompañado En otro programa De Chicas Guapas Este espacio Que hacemos con tanto esfuerzo Para inspirarte Para aprender con vos Para entretenerte Para estar más cerca tuyo En este momento tan especial Que como digo Siempre Hay que aprovecharlo Hay que nutrirnos Hay que preguntarnos Que es lo que soñamos Que es lo que queremos Tenemos el coraje Para hacernos esa pregunta Porque acordate Que como digo siempre El trabajo de tus sueños No existe Tenés que inventarlo Hasta la semana que viene Domingo 12 del mediodía Por la pantalla América Televisión Chicas Buenas 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 Buenas